... Una imagen más que mil palabras, ahí tenéis la respuesta, ¿no? El total abandono por parte de la Administración de la Consejería de Medio Ambiente... ...en la que personalmente Izquierda Unida está hablando con ellos, ha contactado... ...no ha dado el permiso, esto estaba cerrado totalmente... ...significar que ayer estaban las puertas abiertas... ...y esta mañana nos hemos encontrado sorpresa que había un candado... ...pero bueno, tenemos el acceso, tenemos la autorización... ...y le habíamos propuesto de regar por lo menos para salvar... ...Izquierda Unida ha planteado una moción, hace ya, esta es la segunda vez... ...que se plantea sobre el mismo tema, la respuesta del alcalde es siempre la misma... ...no quiere saber nada porque la obra no se ha restricionado... ...nosotros siempre le estábamos haciendo un llamamiento que independiente... ...de que la obra esté restricionada, que es una cosa que comprendemos... ...y que es correcta por parte de él, pero que no compartimos... ...en tanto y en cuanto se puede haber hecho un riesgo de auxilio... ...que se suele llamar con los mismos empleados, o con los que sea... ...o con cualquier vecino, porque ha habido quejas de vecinos... ...que la han proclamado y las consecuencias ahí las tenéis... ...han pegado fuego, no se ha salvado ni un árbol... ...aquí hay alrededor de unos 70 o 80 árboles quemados prácticamente... ...algunos están rebotando... ...Izquierda Unida con este acto lo que quiere hacer es un llamamiento a la ciudadanía... ...también a las administraciones, tanto de la Junta de Andalucía... ...como del alcalde y de la entidad, en el que reflexione... ...y que esto se puede salvar perfectamente y que no lleva ningún coste... ...pasa lo mismo con la obra del río que lo voy a ver... ...la corporación anterior destinaba dos o tres meses los que fueran necesarios... ...para su limpieza, repoblación y mantenimiento... ...en tanto y en cuanto se esperaba la recepción... ...hasta ahí es todo correcto... ...pero hay el empicinamiento por parte y sobre todo una respuesta... ...pues una respuesta un poco no correcta, no ortodosa... ...de que si se queman se replantean otra vez los árboles... ...yo para mí entendemos de que es un abandono, una dejación... ...por parte de uno y de otro y que se llevan las consecuencias... ...si estamos en un tema de crisis... ...estos árboles aunque cuesten poco se podrían haber salvado perfectamente... ...con unos riesgos por parte de quien hubiera correspondido... ...y que eso nadie lo hubiera hecho... ...yo creo que como dice Basilio en su poesía que luego mandaremos... ...el crimen que se ha cometido aquí ecológico es muy fuerte... ...son personas que no apuestan... ...y ya vemos últimamente el delante de este señor... ...tanto y en cuanto a la defensa de sobre todo los intereses del pueblo... ...ahora no quieren saber nada... ...la corporación anterior ha estado plantando, reforestando... ...ha estado conservándolo, ha estado manteniendo... ...ahora vamos a bajar a la parte de abajo... ...y veréis que está en el mismo sitio, un abandono total... ...y la justificación pues no nos vale... ...si él tiene que hacer presión ante la administración... ...en este caso de la Junta de Andalucía, de la Confederación... ...o el Ministerio de Medio Ambiente en el central... ...pues es su obligación... ...y si en un momento determinado hay que echar cuatro cubas de agua... ...yo creo que eso a nadie le va a decir nada... ...porque además hay una cosa lógica... ...tarde o temprano esa recepción va a venir... ...porque esto es un elemento que le guste o no le guste al alcalde... ...le guste o no le guste... ...se lo va a tener que atragar... ...hablando así en plata... ...porque esto es una obra que se hizo, que se va a ejecutar... ...y está pendiente por un tema de financiación, de presupuesto económico... ...con la crisis ¿no? Entonces yo he hablado con la consejería y me han dicho... ...que si en este año no, en el siguiente que esto se va a terminar... ...con lo cual no va a tener que reaccionar... ...ahora, ¿qué tenemos aquí? ...unos 200 árboles aproximadamente... ...y que se han pegado fuego... ...que se podía haber cortado la hierba... ...que se le podía haber obligado también a la empresa que estaba en el mantenimiento... ...la empresa en masa... ...he hablado yo con ellos y decían... ...que como le debía tanto dinero a la Junta de Andalucía... ...pues que ellos no podían soportar más ya la carga... ...pero se podía haber mandado alguien... ...y si no, la administración local... ...que tiene personas, que aproveche sus recursos... ...y estos gastos son mínimos... ...y esto se hubiera salvado... ...porque este paraje, tarde o temprano... ...será dentro de la localidad... ...y será un elemento más de disfrute y ocio de las personas... ...y lo que es una pena... ...que en vez de avanzar... ...que se podían, porque los árboles se podían haber salvado... ...y dentro de un par de años hubieran estado ya preciosos y tal... ...pues que se ha retrocedido y... ...y que hay que reponerlos todos... ...para una obra... ...una obra que por qué se ha hecho esta obra aquí abajo... ...siempre está diciendo... ...por qué la había hecho allí abajo... ...es que no hay otro sitio... ...es decir que los de abajo... ...y además el aire hasta aquí no se puede mover... ...los de abajo no tienen derecho a disfrutar de un parque... ...o de los árboles, de un asiento, de unas luces... ...y convivir... ...eso hace una sociedad... ...vale... ...y también en pleno y comisiones... ...yo estoy harto y cansado de escucharlo... ...que diga... ...si se queman, arden... ...planto otro... ...y eso escuece cuando viene aquí... ...y que ya lo habíamos denunciado... ...cuando estaban las hierbas, lo del poni... ...y estamos cansados de denunciarlo... ...y sabíamos que esto iba a suceder... ...que lo llevamos, que ardería esto...